¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer, te voy a invitar a hacer un sencillo pero poderoso ejercicio con el poder de Yo Soy. Vas a necesitar un frasco, tal que este, y agua. Pero antes de explicarte cómo hacer este poderoso ejercicio, déjame hacer una pequeña introducción. Si vamos a los escritos auténticos de la Biblia, los primeros que hubo que estaban escritos en arameo, el lenguaje divino, el lenguaje que Dios creó para Adán y Eva y sus descendientes, y lenguaje que también utilizó Jesucristo, en arameo, en los primeros escritos de la Biblia, si revisamos, cuando aparece en nombre de Dios, aparece YW, es decir, Yahvé, Jehová, Adonai, y son expresiones que han utilizado muchas religiones para poner un nombre a Dios cuando Dios nunca reveló su nombre. Excepto, y aquí viene la sección, excepto en el libro de Éxodo, cuando, bueno, Moisés, ahí en la zarza, habla con Dios y le pregunta que cómo se tiene que dirigir a él o cómo tiene que decir en Egipto que él se llama. Es la única vez que Dios revela su nombre, pero yo diría que más que su nombre es una de las cualidades de su nombre. Porque él dice, cuando pregunten, di que te envía yo soy el que soy. Y es la única parte, la única vez en la Biblia donde aparece esa expresión yo soy el que soy. En el resto de tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, unas 7000 veces aparece Y, H, W. Es decir, no podemos decir qué nombre es esas consonantes porque faltan las vocales. En el arameo las vocales no se utilizaban, por tanto no podemos saber si era Yahvé, Yobé, Yubí, Yebé, porque el nombre de Dios es tan poderoso que no permitió que nadie pudiera saberlo, solo puso sus iniciales. Pero cuando permitió a Moisés utilizar el nombre yo soy, es porque de alguna manera quería que la humanidad, él y la humanidad lo utilizaran de forma correcta para salvar y sanar a ese pueblo que estaba rescatando de Egipto. De hecho, se dice que todos esos prodigios que hizo Moisés, como la separación de los aguas y otros prodigios que hizo, fue gracias a la pronunciación de yo soy. Lo cierto es que tanto estudiosos, eruditos, teólogos judíos y otros científicos que han estudiado el tema han podido averiguar y saber que cuando ese trabajo se pronuncia con el nombre de yo soy, ocurren milagros. Grandes metafísicos ya lo han comprobado. Yo, que llevo muchísimos años trabajando con metafísica, pues puedo asegurar que trabajar con yo soy es trabajar con la energía pura de Dios. ¿Qué tienes que hacer para trabajar con yo soy? Bueno, lo primero, tener conciencia de que estás trabajando con la energía con el nombre de Dios. No es un juego, no es una broma, no es una distracción, no es algo así como a ver qué ocurre. Es decir, cuando vamos a trabajar con yo soy, tenemos que tener una conciencia clara de respeto, de agradecimiento de antemano, de entender que lo vamos a utilizar como algo santo y sagrado, no solo para nuestro beneficio. El beneficio principal tiene que ser encontrar la sabiduría divina, sabiduría divina y la paz. ¿Utilizar cosas de Dios solo para el propio egoísmo, para que me toque la lotería, para encontrar un trabajo, no es correcto? Dios sabe que necesitamos esas cosas y por tanto, Él dice, busquen a Dios y las demás cosas serán añadidas. Bueno, entendido esto, que sé que lo habéis entendido, que vais a tratar con respeto todo esto, os voy a dar el ejercicio para trabajar con yo soy. Lo primero que tienes que hacer antes de coger el frasco, coge una lista, coge una libreta y haz una lista de las cosas que están mal ahora en tu vida. Haz una lista, las cosas importantes, no pongas ni edades. Primera cosa, está muy mal mi salud, por ejemplo. Segunda cosa, está muy mal el tema de las finanzas, por ejemplo. O está muy mal el tema del amor, no encuentro pareja, gente o quien me quiera. Haces la lista de, tampoco una lista enorme, las cosas más importantes, yo diría dos o tres como mucho. Si te salen más de ellas, pues tienes que seleccionar, ¿vale? Una vez que hayas seleccionado dos o tres problemas graves que tengas, tienes que coger un frasco como este, de cristal, si es posible azul, porque azul, en Hoponopono, el cristal azul ayuda a liberar, a limpiar memorias kármicas. Pero, si no es azul, no importa. Lo llenas de agua, le quitas el tapón, ¿vale? Y lo pones entre tus manos como si fueras a rezar. Lo que vamos a hacer ahora también está basado en los estudios del doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto, que ya nos dejó hace un par de años, dejó un legado científico, en el cual, por cierto, yo trabajo mucho, en el cual demostró que la vibración de nuestra voz puede dejarse en el agua. Y una vez que está ahí esa vibración, ese agua se puede utilizar. Lo que vamos a hacer, basado en el método del doctor Emoto, es cargar este frasco de agua con la energía de Yo Soy. Una vez que hayas seleccionado, por ejemplo, imagínate que has puesto, primera cosa, primer problema, tu salud. Tienes que decir en voz alta, siete veces, Yo Soy Salud, lo soy. Yo Soy Salud, lo soy. Así, siete veces. Que además tienes un problema de dinero, igual, acercas, tiene que estar la boca muy cerca al frasquito. Problemas de dinero, Yo Soy la Prosperidad Económica, Yo Lo Soy. Yo Soy la Prosperidad Económica. Yo Lo Soy. Así, siete veces. Una vez que hayas verbalizado tus problemas con el Yo Soy, lo que tienes que hacer es agitarlo. Estamos utilizando también el método de Bats y Homeopatía. Estamos haciendo una dinamización. Una vez que lo has agitado unos minutos, lo vuelves a poner en tus manos y vuelves a repetir, Yo Soy Prosperidad, Yo Soy Salud, Yo Soy, Lo Soy. Siete veces cada vez. Lo que vas a hacer es tomar siete gotas, siete veces al día, en la lengua. Y cada vez que las tomes, tienes que coger el frasquito con los ojos cerrados y sentir, a la vez que repites tus Yo Soy, sentir la energía de Dios. Solo haz esto durante siete días al menos y envíame un email diciéndome qué ha ocurrido. albertolajas.gmail.com Listo esto, espero que os haya gustado este vídeo, aunque aparentemente sencillo, muy poderoso, lo veréis. Me despido. No sin antes deciros, daros una noticia que ya la voy a anunciar dentro de hoy y mañana, más extensamente en otro vídeo. Voy a hacer la tercera edición del curso Sana tu vida con los códigos sagrados de Zaquiel. Un curso que ya han hecho muchas personas y que igual que el que estoy haciendo ahora de Conviértete en Mago del Mago Merlín, es mi producto estrella o mi curso estrella. Este fue de los primeros que yo hice en Centro Lajas Internacional y anuncio que se va a abrir la inscripción en breves días y solo va a haber 50 plazas, si puede que tú estés. Vas a aprender cómo trabajar con Zaquiel, con la transmutación, con los códigos sagrados alfabéticos y mucho más. Pero de esto hablaremos largo y tendido en otro vídeo. Gracias, gracias, gracias. Mi paz. Gracias. 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 Gracias.